Bienvenidos a un nuevo micro de la Expo UNT. Soy Lara y vamos a recorrer la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Me acompañan? Buenas, buenas. Nos encontramos en la Escuela Sarmiento en Virgen de la Merced al 55, donde además de funcionar una escuela, hay dos carreras que tienen para ofrecernos. ¿Vamos a conocerla? Miren este lugar hermoso que es todos los árboles. Se escucha el ruido de los pajaritos y las flores. Por acá tenemos la dirección para hacer los trámites que necesiten. ¡Ay, hola! Al fin te encuentro. No, están esperando. Vamos, vamos, que es hermoso ya que tenemos sueños de los pajaritos. Emocionada. Vamos, vamos. Bueno, nos encontramos con Eugenia, quien es la directora de la Escuela Sarmiento. ¿Nos puede contar un poco cuáles son las carreras que hay acá? Hola, bienvenidos, bienvenidas. Sí, estamos en la Escuela Iglesias Vocacional Sarmiento y tenemos dos hermosas carreras para cursar en esta institución. La carrera de profesorado en enseñanza primaria y la carrera de profesorado en enseñanza inicial. ¿Nos podrías contar qué es lo que se puede destacar de la carrera acá en la Sarmiento en comparación a otros lugares? Sí, lo bueno es que la carrera, ambas se dictan en horarios diurnos, tres cartinos y martitinos, ¿no? O sea, tienen cuatro años de duración y se dictan en el horario entre 7 y 30 y 19 y 30. Me contaron por ahí que las prácticas se pueden realizar aquí, ¿verdad? Sí, te contaron muy bien y eso es muy importante. Un detalle no menor y un plus formativo. Los chicos que estudian la carrera de formación docente comparten y conviven con la escuela primaria. Están conociendo. Preparándose para su futuro. Totalmente. Por eso se respira ese aire tan lindo que tiene la infancia. Totalmente. Hermoso. Así es, así es. Van desde el inicio compartiendo con la elección de su proyecto de vida. Muchísimas gracias, Eugenia, por habernos dado este tiempo y habernos contado. Si quieren saber más sobre la Escuela Sarmiento, los invitamos a visitar el link acá abajo. Muy buena la data que nos acaban de dar. Les recordamos que pueden visitar este link para saber más información de la Escuela Sarmiento. Ahora sí, nosotras ya nos vamos, pero recuerden que nuestros amigos siguen recorriendo las otras unidades académicas. Y que la UNT es pública, gratuita e inclusiva. Nos vemos en otro recorrido para ayudarlos a seguir eligiendo su futuro. Esto es Expo UNT.